Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. La directora general del programa Soprarte, Gloria Reyes, dijo que el Sistema Único de Beneficiarios Juven y la Superintendencia de Bancos realizan una revisión identificando personas que pudieran tener cuentas de ahorro significativas en los bancos, préstamos y viviendas y vehículos a su nombre para mejorar el hecho de que quien reciba las ayudas de Soprarte sea quien en verdad las necesite. Todo lo que es formal, todo lo que está en el sistema de bancos, en la tesorería, que podemos con cruce de data administrativo, confirmar con esa información, en estos dos últimos años cerca de 50.000 personas han sido excluidas, identificamos que tienen ingresos importantes, expresó Gloria Reyes en el programa Esto no tiene nombre, con Miralba Ruiz y Ariel Manzanillo. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.